Sí, claro, mire, yo tengo un grupo de amigos a los cuales juntamos tapitas para ayudar a nuestra amiga Yaqueline Montesinos en la junta de tapitas para apoyar a los niños y las personas juntas. Exactamente. ¿Desde cuándo se llevó a cabo esta vaya reunión de tapitas? Bueno, nosotros ya tenemos amistad con Yaqueline desde el 2017 y paulatinamente ya que juntamos una cierta cantidad de tapitas, nos ponemos de acuerdo y las entregamos. Así es. ¿Invitación a la ciudadanía? ¿Dónde podría entregarle a usted tapitas? Claro que sí, yo desde que empecé mis actividades aquí en la presidencia, en mi oficina tenemos un bote donde estamos exhortando siempre a la ciudadanía que nos donen tapitas, así mismo que nos donen pilas que ya no utilizan y nosotros se las hacemos llegar a Yaqueline y ellas las disponen adecuadamente. Así también con más actividades como este reciclaje, el azoito y el azoito. Muy bien. ¿Aquí en Altamira dónde se pueden deprestar estas tapitas aparte de traerlas aquí a la...